... Muy buenas noches señoras y señores, vamos ya rápidamente a una edición hoy un poco más pequeña, una edición casi de bolsillo... ...la que vamos a dar hoy, pero tenemos que hacer la previa del partido que mañana... ...van a jugar en Los Cármenes, el Granada y el Valencia... ...no llega el Valencia, el Valencia es un equipo que seguramente a la fuerza, pero es un equipo muy basado en la cantera de Paterna... ...que no obstante el Valencia siempre ha tenido una buena cantera con la que seguramente ha llenado a muchos clubes del fútbol español... ...pero en este caso lo está disfrutando el primer equipo del club, ¿no? ...y el Granada tiene que reencontrarse con sí mismo, el Granada de Sandoval que debuta en Los Cármenes después de su regreso al club... ...y vamos a ver qué Granada nos encontramos mañana, el partido se va a jugar a las 8, va a comenzar a las 8 en punto de la noche... ...y de ese partido vamos a hablar en el día de hoy porque ya esta mañana lo ha hecho José Ramón Sandoval el técnico... ...tenemos también unas palabras de Rubén Baraja, el entrenador del Valencia que es un hombre que a pesar de que las circunstancias inicialmente han sido adversas... ...pero está haciendo un muy buen trabajo y está en general la gente muy contenta en Valencia con el que fuera jugador del conjunto valenciano. Bueno, en un momento vamos a hablar de todo eso, también vamos a darnos una vuelta por la carrera más popular que va a tener lugar el próximo mes de mayo... ...el próximo día 19 de mayo que va a partir la quinta edición de la carrera del 091 de la Policía Nacional... ...esta mañana José está en la jefatura en dicha presentación y ahora escucharemos a los protagonistas que han estado en la presentación de dicha carrera. Pero vamos a hacer una primera pausa para publicidad, vemos los nuevos Hyundai de Esporatomoción... ...les saludamos como siempre con la sonrisa de Dentadén, una afirmación por 100 Granadinas... ...y ahora vamos con el especial Comuniones de la Fiorentina con la alta repostería de Puerta Bernina... ...y les recuerdo que Paco Grande ya tiene su nueva inmobiliaria ubicada en el número 10 de la calle Martínez Campos... ...juntas recogidas y a la parada de taxi de dicha calle de la calle Martínez Campos. Vamos a ver todo eso y con nuestra charla en el día de hoy. Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales. Y para celebrar que volvemos a ser número 1 en ventas, si financias, te reducimos las cuotas del Tucson durante el primer año. Descubre más en Hyundai.es. Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Especial Comuniones 2024 en la Fiorentina. Disponemos de varios salones para adaptarnos a tus necesidades, para que disfrutéis de nuestros elaborados platos y los niños de nuestras exquisitas pizzas o pastas. Al finalizar la comida, tu hijo o hija recibirán sus regalos en nuestro Fiorentina Kids y jugarán en el Castillo Hinchable mientras os invitamos a brindar con cava. Reserva la mejor comunión llamándonos al 958-009-019 o ven a vernos a Maracena, calle Doctor López Cantalero, Ballesteros, 22. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina, sobran las palabras. Bueno, vamos a la tertulia, vamos a analizar cómo llega ese partido de mañana entre el Valencia y el Granada, Granada y Valencia, porque van a jugar en el Estadio de los Cármenes. Don Carlos Villanueva, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches, Pedro. Raimundo Pérez, ¿cómo estás? Raimundo, Rafa Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta mañana ha hablado ya José Ramón Sandoval, lo ha hecho también Rubén Baraja. Sandoval ha hablado un poco de todo, la verdad es que Sandoval no rehúye ninguna pregunta y es un hombre extremadamente correcto y muy conocedor del mundo del fútbol. Vamos a ver algo de lo que ha dicho esta mañana en esa comparecencia. Estamos en una situación que ahora mismo nuestra primer y principal función es intentar que los jugadores se sientan ganadores, que ganan un partido y a partir de ahí poder empezar a trabajar otras cosas. Sin ganar es imposible pensar en nada y entonces creo que el otro día lo dije, no estuvimos bien, principalmente yo, y a partir de ahí empezar a elaborar y a trabajar otro momento para poder competir y poder sobre todo dar lo que yo creo que estos jugadores pueden dar en el terreno del juego. Entonces va a ser un partido, yo creo, de ida y vuelta, va a ser un partido entretenido para el espectador, pero incluso un poquito desordenado porque al final cuando quieres atacar todo y quieres defenderlo en transiciones, algún espacio se va a ver. Nunca he tenido duda de esta afición y no me cansaré de repetirlo. A cambio de nada nos han dado todo. Creo que los que vengan al estadio van a estar 100% con el equipo porque al final estamos todas en la misma dirección, todos intentamos ganar para el Granada y creo que desde la grada van a empujar porque los jugadores lo necesitan y se lo pido por favor que en estos momentos más que nunca de cara a conseguir cosas y sobre todo por orgullo. El jugador ya quiere ganar por orgullo de su afición. Lo hemos estado hablando dentro del vestuario. Ya no es por la clasificación, simplemente por ese orgullo de que ese aficionado se vaya con la cabeza alta de haber ganado un partido aquí en casa. Que somos, junto a la Almería, los dos equipos más difíciles que se tienen que dar muchas combinaciones que aún tú ganando los ocho partidos o los nueve que quedan a nosotros puedas llegar porque depende de jugadores que te sacan 13 puntos que son cuatro partidos de diferencia. Entonces, lo que ahora mismo me ocupa más es conseguir una victoria. Como decía Luca, sentiendo nosotros orgullosos y hacer orgulloso a la afición de que son ganadores. A partir de ahí se pueden construir muchas cosas. Bueno, Sandoval, que gana una guerra hablando el hombre. Pero no sé si... ¿No, Ramón? Bueno, yo creo que el hombre está en una situación tan difícil que le quedan pocos argumentos futbolísticos y tiene que apelar a otro tipo de circunstancias para ver si levanta el equipo. ¿Y qué va a hacer? No puede hacer otra cosa. Claro, no puede hacer otra cosa. El otro día, Carlos, el hombre lo intentó empezar bien, aunque sea con un empate, y ya está, y se vino con otra derrota, como le pasó al otro y como le ha pasado al primero. ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Yo qué sé, yo lo escucho y no me gusta. ¿No te gusta el discurso? No me gusta el discurso. A mí personalmente no me gusta. El tema psicológico, todo el tema de eso ya está muy visto. Hablar cada uno bien aquí diciendo lo primero es ganar y lo primero es ganar. Lo importante es competir. No se está compitiendo. Eso de ganar es una mentira. Porque si tú no compites, no ganas. O sea, compitiendo mucho, intentando hacer lo mejor que el otro, incluso así, lo más seguro es que pierdas. Porque no te da el equipo que tú tienes. Entonces, es un equipo muy... Esto que le dicen a los futbolistas, hay que creérselo, hay que ganar. Eso ya se lo han dicho todos los entrenadores. Yo creo que el Granada lo primero que tiene que hacer, bajo mi punto de vista, es intentar competir. Y a partir que competas con líneas juntitas... Pues imagino que es lo que querrá, ¿no? Sandoval. Pues querrá lo que quiera, pero al final el problema no es que tengan su orgullo. Al final, minuto 20, minuto 30, y ahí es donde el orgullo se va. Pero no puede apelar a otra cosa. Pero es que quieras que diga, Carlos. Yo que sé, a veces no hay que hablar tanto. Si es que a veces estamos en una costumbre de hablar y de hablar y de hablar y que nos digan cosas y al final... Él tiene una comparecencia previa al partido que es lo que hacen todos y va a la prensa y le pregunta una serie de cosas y ya está. Y ya responde... Pero se fijan en los buenos. A lo que se le pregunta. Mira, Pedro, los buenos, fíjate que rueda depresada. Los buenos, el Ancelotti, el otro y tal. Los buenos. Pues lo mismo que este, igual. Hay un montón de gente que le pregunta y ellos responden. Luego ya seleccionamos más o menos de la entrevista. Yo creo que todos los entrenadores son por el estilo. Pero claro, este hombre está en una reflexión muy complicada, Rafa, porque viene con el equipo en segunda división y va a intentar, a pesar de que el equipo descienda, pero va a intentar que sus jugadores y el equipo den la mejor imagen posible y ganen el mayor número de partidas posible. La verdad que es una situación triste. O sea, este señor pues lo han traído para dar un golpe de efecto, para salvarse los que están ahí y que lo han hecho mal desde el principio. Lo tenemos claro. A lo mejor, mira, si ganamos en Cádiz y hoy estamos hablando un poquito a lo mejor mejor, pero es que es que es imposible. También veo una cosa, los jugadores este año no pueden quejarse porque están súper protegidos. Es cierto que decimos que no son jugadores de primera, pero están en primera. Pero hay algunos que es que ya deambulan en el campo y no se les dice nada. O sea, yo creo que este señor con la actitud que él está moviéndonos en estos primeros días, él se ha dado cuenta de que ahí hay jugadores que están rotos o que no quieren jugar o no sé lo que les pasa. Pero aquí siempre no ha pasado en Granada lo mismo. Hay jugadores que aquí le hemos dicho que no eran de primera y al año siguiente se han ido a un Usasuna, se han ido a un Rayo Vallecano y luego han jugado. Los de aquí no sé exactamente los que van a jugar en primera el año que viene. pues Pedro, yo te aseguro que en el año que viene más de uno estos jugadores están jugando en otro equipo y te lo recordaré el año que viene. Y a lo mejor están jugando mucho mejor que están jugando este año en Granada. Ya veremos a ver los que juegan el año que viene en primera. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Pero bueno, ahora están. Están en primera y lo que no pueden hacer es lo que hicieron el otro día. El portero, efectivamente. Es que se caían solos, Pedro. El portero, Ramón Ducaro, como veníamos de un portero que le estaban entrando los goles por el centro de la portería batallan mejor, evidentemente. Pero bueno, luego batallan tendrán que demostrar que pueden jugar en primera división o no. Eso ya el tiempo lo dirá. Bruno Mendes a un buen defensa y tal. Últimamente tampoco creo que esté muy fino. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y luego yo creo que el otro futbolista por el que va a haber alguna oferta va a ser Bruno Zuni. Pero Bruno lo hace muy sencilla. Porque yo haya nueve goles tiene una lesión ahora complicada en el tendón de Aquiles que no sé si le va a permitir jugar en lo que le resta de temporada. Ojo, pues las lesiones en el tendón de Aquiles son lesiones complicadas y no se curan de la noche a la mañana. Vamos a ver en qué queda la cosa. Pero si vuelve a jugar y mete un par de goles más, esa tarjeta le permite seguir jugando en primera. Sí, yo entiendo que es uno de los jugadores que puede tener carteles en primera y ojalá se quedara para la segunda división. Sería una pieza clave. Sería una pieza clave para levantar el equipo. Pero además de ellos se ha ganado Sergio Ruiz. A mí me ha sorprendido la temporada de Sergio. Pero ¿quién más? Raimundo. Bueno, la verdad es que tal como está el equipo ahora mismo si tú coges como el equipo que hemos hecho la verdad es que pensarías muy poquitos que se quedaran en primera división. Yo una de las cosas que haría, yo el otro día creo que el compañero Alberto lo dijo, yo creo que si es el momento de darle oportunidad a aquellos, no a los que tengan más, ahora han tenido menos oportunidades, sino a los que tengan verdaderamente más ganas de jugar al fútbol, más ansias de jugar al fútbol y que aunque sean incluso peores técnicamente o lo que sea, pero que nos demuestren que salgan con ganas, que salgan con ganas. Igual Carlos Neva, yo creo que Carlos Neva puede ser un hombre que pueda tener sitio en primera, pero claro, estamos hablando de que son jugadores que tienen contrativos y que no dejaría salir a esos jugadores de manera... Bueno, yo el año que viene quiero verlo, a ver si fichan alguno y si juegan como han jugado este año. Sí, pero que muy poco, pero muy poco, Rafa. Muy poco, pero es que ahora es que ninguno, o sea, es que ahora es como si no valiera ninguno y lo que está diciendo Raimundo, yo añado una cosa, pues mira, si no tienen ganas alguno o están con esa actitud, es el momento de jugar a jugadores de recreativo, no pasaría absolutamente nada. Pero si es que el concepto que tenemos es que no... No, no pasaría nada. No estoy de acuerdo plenamente contigo. Tengo tres jugadores de recreativo con ganas, con ilusión y yo te aseguro que los cármenes le aplauden a esos jugadores. Los que puedan jugar... Porque es que estos ya han vaciado ya el cargador. Los que puedan jugar, que los prueben y los pongan. Yo estaría de acuerdo. Es el momento de que quieran jugar al fútbol. No lo ha hecho el Valencia por necesidad, no lo ha hecho tanto equipo, vamos a darle la oportunidad. Yo creo que es el momento. Estoy de acuerdo. Sí, Carlos. Yo lo que veo es que no había una alineación. Yo te digo cuál es el central y el único que tenemos Ignacio y Miquel es que ha jugado todo. Los demás, tú me dices una alineación este año, no la sabemos. O sea, unas veces he jugado rica, más que después Bruno Derecho. No tenemos una alineación. Entonces no hay equipo, no hay, digamos, una estructura para que dé igual a quien juegue. Tú dices, es que menos gana. Si todos tienen ganas. Si el problema no es ese, el problema es que no dan. O sea, si es que el problema es que no dan más. Y vamos a traer a los chavales del recreativo, los vamos a meter en un toro que resulta que en su categoría tampoco están ganando. Bueno, pero Carlos, igual hay alguno. Pero Carlos, ¿qué últimamente ve en algunos jugadores ganas? Es que yo no las veo. Tú te pones a ver los primeros 20, 30 minutos. Yo te compro lo de que no están preparados o que no son este año jugadores de primera, pues bueno, se han hecho mal, todo lo que tú quieras. Pero es que hay algunos que es que no, no, es que se han dejado. Pero que yo no veo una barbaridad, no digo que suban a cinco, no. Pero yo no veo la barbaridad que se le dé la oportunidad en estos últimos partidos a algún chaval de la cantera. Yo no lo veo. Yo, para poner chavales de las canteras tienen que ser futbolistas que rompan diferencias, que marquen diferencias y estamos viendo que no se gana. Entonces, si no gana en tu categoría, que sí, que es muy atractivo, pero yo creo que hace de daño a un futbolista por mucho que queramos. Al final vemos que salen futbolistas y sin embargo no compiten en su categoría. Entonces, que queremos coger y decir, suena muy bien, pero se trabaja sobre ello. O sea, la base de la segunda B, que es tener niños de 17, 18, 19 años, mayoritariamente sean nacionales y si puede ser de Granada, mucho mejor. Pero no le dan más importancia, Carlos. Te estoy diciendo que algo puntual de algún chaval que pueda destacar. Es que Valencia trabaja la cantera. Es que el Villarreal, el Barcelona, el Real Madrid, es que se trabaja la cantera. Es que tienen presupuestos para trabajar cantera. Y aquí también hay presupuesto. Un equipo de segunda B, cuando todo el mundo es extranjero o mucha gente es extranjera. Y aquí también hay presupuesto. Con todo el respeto. Es que se utiliza mal, pero que el presupuesto hay. El problema no es el dinero. Siempre tiene que haber un primer momento. Además, Pedro ha dicho una cosa antes que es importante y que quizás ahí pueda entrar alguien para acompañar a Lucas Boyes si juega. La lección de Usuni no es una lección, puede jugar, se puede infiltrar, es una lección que se puede jugar, pero es una lección que conlleva el peligro de que se rompa el tendón de Aquiles. Lleva ese peligro el forzar ese tipo de lecciones. Él no va a tener fácil jugar esta temporada. Él no va a tener fácil. Yo no sé exactamente hasta dónde se extiende porque tampoco tenemos datos ni se habla de manera clara acerca de qué es lo que tiene el futbolista. Pero si es algo que le afecta al tendón de Aquiles, eso no es fácil que de la noche a la mañana esté jugando. Porque imagino que el jugador también querrá preservarse y no lo querrá perjudicarse. No, no lo sacó. En Cádiz no lo sacó. Ahí tenemos un chico en la cantera del que tú hablabas el otro día que marcó que marcó en el último partido ¿no? Con el Atlético de Madrid ¿fue? Sí, en Rodelas. Rodelas y creo que a lo mejor yo no te digo que salga desde inicio no te digo pero sí a lo mejor oye, vamos a verlo a ver qué está rueda. A mí me gustaría verlo. A ver qué está rueda. A mí me gustaría verlo. Sinceramente. Pero es decir, no hace nada por lo que están haciendo los demás y tampoco va a haber mucha diferencia. A esta altura nos conformamos la afición con que peleen, con que luchen, no lo que estamos viendo ahora mismo. Si ya sabemos lo que hay. Pero es que no hay más. Con más vueltas que le demos tenemos claro todos los errores que han tenido. Tenemos claro que no se ha hecho un equipo de primera. Si es que todo eso ya está más que repetido. Si es que ya es aburrido. Si es que ahora nos quedan nueve partidos que indudablemente yo voy a ir porque yo iba a tercera división no voy a ir a ver un partido de primera división en el Granada e indudablemente voy a ir. Por eso pido algo más. Pido ese compromiso de que veamos algo. Vamos a ver. Bueno, llega la Valencia. Valencia es un equipo en este momento compuesto por jugadores de la cantera pero que tiene buenos jugadores y Rubén Baraj está haciendo un muy buen trabajo con los chavales. Y Rubén Baraj ha hablado también en las últimas horas y lo ha hecho de la siguiente manera. No creo que debamos pensar que el Granada es un equipo que no tiene posibilidades. Creo que es un equipo que nos va a competir bien. Juega en su casa, con su gente. Es una oportunidad para volver a sumar. Al final hay cosas que aunque no estés bien en la clasificación que es al final el honor, el orgullo, apelar a todo este tipo de cosas y luego es un equipo que tiene cualidades. Es evidente que su dinámica no es positiva y su situación en la clasificación es complicada. Pero vamos, espero un muy buen Granada que nos va a competir y nos va a poner muy difícil. Vamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a encarar nuestra recta final. Lo hacemos viendo los nuevos Subarudas por automoción. Vamos también con la sonrisa de Entadén, esa filmación 100% en Granadina. Y vemos también la alta repostería de Puerta, Bernina. Vemos rápidamente y entramos en nuestra recta final del día de hoy. Atrevido. Capaz. Seguro. Divertido. 0% emisiones. Hasta 610 kilómetros de autonomía. 100% Subaru. Nuevo Solterra, el primer Sub 100% eléctrico de Subaru. Seguridad y eficiencia para llegar a donde quieras. Consulta condiciones en Subaru.es. En Entadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. De Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. De Entadén, 100% granadinos. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. sobran las palabras. Bueno, antes de seguir hablando del partido de mañana que es nuestro leitmotiv fundamental en el día de hoy, esta mañana ha sido presentada la quinta edición de la carrera del 091 que organiza durante estos últimos años bien haciendo la Policía Nacional este año con un objetivo solidario. los fondos van a ser donados a ASPACE la asociación que preside nuestra buena amiga Encarnación Navas así es que vamos a ver algo de lo que se nos ha dicho esta mañana con motivo de una carrera que llega todavía queda tiempo para ello el próximo día 19 de mayo de este año 2024. Se pone manifesto ese binomio deporte y solidaridad además esta vez a beneficio de ASPACE que están haciendo un trabajo impresionante allí en nuestro barrio en el Zaidín y la verdad es que tenemos que congratularnos de que la policía en este 200 aniversario de la Policía Nacional pues hayan pensado en ello y convertir esta carrera inclusiva en un espectáculo más en una fiesta del deporte. En principio estamos esperando mil participantes 800 adultos y 200 niños luego ya veremos si tenemos una demanda muy alta pues igual nos planteamos aperturar un poco pero la inscripción se va a hacer en la página web ruta091.es y lo que hay abierto ahora mismo son solamente para mil personas y un coste de 12 euros y luego también hay la posibilidad de hacer una donación voluntaria en un dorsal cero. El proyecto que ASPACE ha elegido es el proyecto estrella de este año que es la adquisición de un microbus para poder hacer los traslados de nuestros usuarios y francamente nos sentimos muy orgullosos que una institución como es la policía haya reconocido nuestro trabajo viéndonos como las personas idóneas para estar con ellos y acompañarlos en este acto tan bonito. Animamos a toda Granada a que se sume que será un día precioso. Todavía quedan días e inscripciones será el próximo día. 19 de mayo mañana tenemos el partido contra el Valencia no tenemos por lo tanto edición de programa y ya hablaremos de lo que haya ocurrido en ese partido entre el Valencia y también daremos la última hora del partido del baloncesto de Covilán que juega este fin de semana en Andorra el domingo lo hará en Andorra otro partido vital Raimundo para la permanencia del equipo grandino que el otro día ganó y nos dio una gran alegría lo pasó mal pero al final Sí, porque ya nos vimos todos cuando el equipo contrario remonta ya decimos como siempre nos va a pasar como los últimos minutos que nos cuesta gestionarlo pero bueno esta vez no esta vez ha salido muy la cara Oye, ¿tú vas a ir mañana al fútbol? Sí, sí ¿hay alguna protesta que dice oye no voy a ir? Yo no voy a mí no me gusta protestar prefiero el no ir al fútbol pero tú vas a ir yo voy a ir y yo lo que pueda al equipo lo voy a intentar animar en lo que tenga de mis posibilidades ¿Tú, Carlos? Yo voy ahí y yo no voy a protestar entiendo que yo voy a ver un espectáculo si me gusta bien si no, no protesto sea esto de afición o sea de directiva o entrenador y tal entiendo que no está dentro de mi idea de lo que es el fútbol ¿Tú, Rafa? Hombre, por supuesto lo único que pido es eso que se dejen la pie en el campo que con eso yo creo, fíjate que la afición de Granada es muy inteligente con poco que se nos dé estamos contentos si se dejan la pie en el campo y luego se pierde oye, pues mala suerte ¿Y qué opinas? Porque me he constado algunos que dicen oye, yo como protesta no voy a asistir No, es respetable es respetable porque la situación es tan caótica en el sentido y tú lo has dicho hoy hoy te he oído decirlo no sé si fue hoy o ayer que es que es el único equipo creo del mundo que no sabemos quién es el presidente o quién es el dueño ¿Quién es el dueño? No, la presidenta sí se llama Sí, pero quién es el dueño de este equipo es que no sabemos nada no sabemos si le llegan las noticias de aquí no sabemos que por eso es la impotencia de la gente que a lo mejor quiere hacer ver oye, que aquí os estáis equivocando el que sea el dueño oye, que haga algo que esto está mal hecho quiere llamar la atención a la propiedad pero lo que sí tenemos que tener claro que es decimos segundo presupuesto más caro o sea que la inversión ha sido buena otra cosa distinta es que quien ha llevado el tema no pero que tengamos claro por eso debe de cambiar por eso Carlos que no es un problema económico es un problema de quienes están tomando las decisiones o sea, hablamos deportivamente el problema el año que viene en segunda no han subido a primera como el año que viene en segunda no gestionan como este año y a ellos a estos dirigentes o a esta gente hoy estamos diciendo esto porque venimos arrastrándolo de conforme se están haciendo las cosas o sea que igual que yo no voy a proyectarle tampoco quiero Don Carlos me alegro mucho de verte igualmente Don Rafael bueno gracias por su atención gracias por estar ahí una noche más les dejo lo dejamos con la programación especial de nuestra Semana Santa que viene hoy especialmente interesante y cargada de acontecimientos les espero el próximo viernes con la antesala de todo lo que vaya a ocurrir el fin de semana abrazo fuerte buenas noches gracias